El sabor de la niña Como ayer te iba contando, palomita, palomita Mis ojos siguen llorando, palomita, palomita Yo la quiero tanto, yo la quiero tanto, yo la movidita Ya le he cantado mis besos, palomita, palomita Sigo deseando sus besos, sus caricias, palomita Ella no me escucha, yo la quiero tanto, yo la movidita Ella no me escucha, yo la quiero tanto, yo la movidita Palomita 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 Rosa Es el amor de mi vida, palomita, palomita Es la ilusión de mis días, mi esperanza, mi alegría Yo la quiero tanto, yo la quiero tanto, yo la movidita Yo la quiero tanto, yo la quiero tanto, yo la movidita Cuando seguiré sufriendo sus desaires, palomita Mi corazón va muriendo, poco a poco, palomita Ella no me escucha, yo la quiero tanto, yo la movidita Ella no me escucha, ella no me escucha, yo la quiero tanto, yo la movidita Palomita 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 Cuando seguiré sufriendo sus desaires, palomita Mi corazón va muriendo, poco a poco, palomita Ella no me escucha, yo la quiero tanto, yo la movidita Palomita Ella no me escucha, yo la quiero tanto, yo la movidita Palomita 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 Palomita